hola boli hermanos de paganus f4 estamos en la sección de como chingados y este vídeo es una actualización de lo que es la racha diaria con el rompecabezas qué es lo que va a pasar o qué es lo que sucede después de una semana antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíen notificaciones cuando subamos un nuevo contenido también invitarlos a que dejen un like en este vídeo ya que es de mucha ayuda para nosotros dicho esto pues decirles que el día de hoy el día de hoy miércoles cumplimos una semana de hacer esa racha de para el rompecabezas ese que nos da dos mil quinientos sesenta puntos a lo largo de ese tiempo y se supone que nos tiene que dar pues un 100 puntos extras el día de hoy vamos a ir para ver qué es lo que pasa vamos a irnos a la microsoft reward recuerden que todo esto lo pueden hacer desde una laptop una pc y creo que también desde un teléfono móvil aunque desde un teléfono móvil yo no he tenido la oportunidad así es que vamos a irnos aquí hasta abajo le vamos a dar en búsquedas como si quisiéramos hacer las búsquedas de pc vamos a ver los puntos que tenemos y bueno ahorita aquí tenemos nosotros 11 mil digo 111 mil 203 puntos aquí ustedes estarán viendo y aquí pues ya llevamos seis días con esta racha y vamos por la número 7 se supone que nos va a dar 100 puntos extra muchos decían que estaban fallando ahorita yo les puedo decir que en las cuatro cuentas de la familia no me han fallado y en la otra cuenta en una cuenta de un sobrino bueno les voy a decir que es lo que sucedió antes aquí vamos a irnos tenemos 203 puntos los tres últimos dígitos nos vamos a acordar así es que vamos a cerrar aquí aquí hicimos una búsqueda se va a 206 después se tiene que ir a 209 y bueno aquí está 209 y si se fijan aquí ya tenemos dos búsquedas de 3 nos falta una búsqueda más para completar un día más y que nos dé el primer rompecabezas que vamos a ver qué es lo que sucede aquí se supone que nos tendría que dar aparecer 212 por las tres búsquedas pero más los 100 puntos 312 y vamos a subir vamos a hacer la búsqueda y vamos a ver si se nos pone miren aquí ya nos dio los 100 puntos que son 312 que era lo que les comentaba si no dio los puntos aquí están siete días consecutivos por cada día nos da cinco puntos extras y el último día que es el séptimo en el caso mío todos los miércoles me va a dar 100 puntos de microsoft rigor de manera extra y aquí se ve reflejado lo que es él lo que es el primer la primera pieza del rompecabezas también decirles mientras hago yo las búsquedas o bueno nos vamos a ir de aquí nos vamos a ir a lo que son lo la página web de los microsoft rewards y bueno aquí tenemos otra serie de situaciones que las vamos a ir cobrando pero decirles que voy a dejarles aquí de fondo algo que me comentó un suscriptor del canal que es ernesto ernesto nos dice y aquí les dejo la imagen de fondo que tomó una captura de su teléfono pues ahí están viendo ustedes como ya lleva seis piezas del rompecabezas ustedes lo estarán viendo por aquí y bueno él me dice que si dejan un día de hacer esto de las búsquedas tres búsquedas de manera diaria por por esto esta nueva dinámica esta nueva dinámica que ustedes están viendo acá de este lado bueno si ustedes dejan algún día si van en el día 3 y el día 4 no hacen esas tres búsquedas que piden aquí bueno se va a reiniciar y va a empezar desde cero fue lo que nos dijo este nuestro suscriptor pues ernesto porque a él se le reinició creo que así me lo comentó y él ya lleva seis piezas pero pues bueno por eso hay que tener cuidado en la cuenta de mi sobrino el día de ayer a mí se me pasó a hacer esas búsquedas y se reinició y ahí vamos por el día en esa cuenta vivo y vamos por el día 4 pero bueno hoy hoy se hizo y empezamos en el día 1 nuevamente entonces así hay que tener hay que tener un poco de cuidado y ser constantes porque si no pues se reinicia aunque estas piezas de rompecabezas estas pues no se pierden no sino que se pierde lo que es la racha para conseguir una nueva una nueva pieza y eso tardaría más en conseguir pues estos estos mil puntos en total que se supone que nos dan al completar todo este rompecabezas estas 12 estas 12 piezas y bueno hasta aquí el vídeo de actualización hasta aquí esta información gracias a ernesto que nos compartió información y nos compartió pues la captura de pantalla que pudimos que pudimos mostrarles a ustedes y bueno dicho esto nos vamos a ir esperando que bueno primero invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita que dejen un like en este vídeo y ahora sí esperando que el vídeo les guste les sirva les ayude nos vamos a ir por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego